Cerrada totalmente se encuentra la vía antigua entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. El cierre de esta vía se debe a material y rocas que cayeron sobre la calzada, lo cual impide el paso de vehículos a la altura del sector de Caño Seco. Este derrumbe se debe a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona en los últimos días, por lo que las autoridades decidieron cerrar el tramo para evitar riesgos por los derrumbes. Ante esta situación, las autoridades recomiendan tomar vías alternas como el intercambiador La Paz, Río Sucio e Intercambiador Lisboa para evitar la congestión vehicular en la zona. Los entes competentes ya se encuentran realizando labores de limpieza en la zona con el fin de habilitar lo más pronto posible esta arteria vial y evitar los trancones en este sector.